LUCASVILLLE, Ohio, EU. AP, Ohio ejecutó el miércoles a un asesino sentenciado por estrangular y apuñalar a un hombre al que conoció en un bar en 1985. Lee también, Texas prevé la octava ejecución de un condenado a muerte. La ejecución de Robert Van Hook por inyección letal fue realizada en la instalación penal del sur de Ohio. El alcaide Ron Erdos anunció que el momento de la muerte fue las 10 y 44, Robert Van Hook fue ejecutado en Ohio. Foto, AP durante la ejecución, Van Hook, lloroso, dijo a la hermana, el hermano y el cuñado de la víctima, David Self. Lo siento mucho por haberles quitado a su hermano, seguidamente recitó un poema y comenzó a cantar, antes de que las drogas tuviesen efecto dos minutos más tarde. La ejecución transcurrió sin problemas a Van Hook, de 58 años, no le quedaban apelaciones y el gobernador republicano John Kasich, rechazó su pedido de clemencia. Los abogados de Van Hook argumentaron que en el momento del asesinato sufría de los efectos duraderos de abusos mentales, físicos y sexuales que había padecido de niño y estaba deprimido porque su vida parecía desmoronarse. La cámara donde se aplica la inyección letal. Foto, AP dijeron que Kasich, debió haber tenido en cuenta el servicio militar de Van Hook y el hecho de no haber recibido atención de salud mental del Departamento de Veteranos después de su baja. La Junta de Libertad Condicional de Ohio dijo que pese a la dura infancia de Van Hook, este recibió amor y apoyo de familiares con quienes vivió por largos períodos. Dijeron además que eso no pesa más que la «violencia gratuita» demostrada por Van Hook. Así asesinó a su víctima los fiscales apuntaron que Van Hook tenía un extenso historial de violencia mientras estuvo encarcelado, incluyendo el acuchillamiento fatal de otro recluso en noviembre. Las autoridades dijeron que Van Hook conoció a Self en el Subway Bar en el centro de Cincinnati el 18 de febrero de 1985. Luego de un par de horas, se fueron al apartamento de Self, donde Van Hook estranguló al joven de 25 años hasta que lo dejó inconsciente, lo acuchilló varias veces en el cuello y le abrió el abdomen, tras lo cual él acuchilló los órganos, dicen documentos de la corte. Van Hook entonces se robó la chaqueta de piel y los collares de Self, dicen los documentos, en esta nota, pena de muerte o jayo convicto o inyección letal.